Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy, arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Yo he visto a la guilería, volar al sol sereno, y morir en su guarida, la víbora del veneno, yo sé los nombres extraños, de las hierbas y las flores, y de mortales engaños, y de sublimes dolores. Yo sé de un pesar profundo, entre las penas sin nombre, la esclavitud de los hombres, es la gran pena del mundo, mi verso es como un puñal, que por el puño echa flor, mi verso es un surtidón, que el agua decoló, mi verso al valiente alaga, mi verso breve y sincero, en vestido del acero, donde se funda la espada. Yo sé que el necio se entierra, con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra, como la del campo santo. Yo quiero cuando me muera, sin patria, pero sin amo, tener en mi losa un ramo de flores, y una bandera. Yo quiero salir del mundo, por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir y me han de llevar, no me pongan en lo oscuro, a morir y como un traidor, yo soy bueno y como bueno, moriré de cal alzón. ¡Gracias!